Buenas tardes, soy Mayra Sevedo. Me gustaría quedar en el casting porque me gustaría explorar todas las actitudes que tengo en el casting y en la actuación. Me encantaría tener la oportunidad de vivir esta experiencia. Por ello, estoy estudiando en la Academia en el Casal, pues me gusta estar a la preferencia del mundo artístico y ya que me ayuda a crecer personalmente. Muchas gracias.